La Máquina 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 Siente en mi alma esa felicidad, estar contigo, estar unido Necesito los dedos de mucho más, cuando tus ojos te miran en mis ojos La luz de mi vida me cerca de tu amor, si no lo ganas con tu mirada Esta alegría hace que los dos, si no lo ganas con tu mirada Esta alegría hace que los dos, si no lo ganas, porque me voy a morir, si no me quieres mirar Si no me quieres mirar, si no me quieres mirar Porque no voy a morir, si no me quieres mirar, si no me quieres mirar Si no me quieres mirar, si no me quieres mirar Ahora, famílias, eso, así, así ¡Castiga, castiga, castiga la joven, vamos! ¡Castá! ¡Castiga, castiga, 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 castiga ¡Suscríbete al canal! 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 Un aplauso para que olvidarse de un famosísimo intento imperial.